¿Qué les parece si me acompañan a hacer un rico pan de maíz? Lo que vamos a ocupar es libra y media de masa. Si no tiene masa puede ocupar harina de maíz o maseca. Con el mismo procedimiento que voy a llevar ahorita. Vamos a ocupar libra y media de masa. Una libra o dos barras y media de panela, dulce de panela. Una libra o dos tazas de crema. Una libra de reguesón. Anís en grano. Ocho onzas o dos parritas de margarina derretida. Vamos a ocupar también cinco huevos y comenzamos. Una cucharadita de polvo para hornear. Tengo mis cinco yemas y voy a comenzar a agregar todos los ingredientes. Voy a comenzar poniendo mi requesón. Ya que rallé mi dulce de atado, lo voy a poner a la mezcla. Dos libras son exactamente dos cositas de piloncillo o de dulce de atado del que venden aquí. Es muy importante que lo pese. ¿Ok? Mezclo y ahora voy a agregar mi masa. De la misma manera voy a mezclar. Mezclamos muy bien hasta que todo se encuentre muy bien incorporado. Mezclamos. Y continuamos así hasta que su mezcla esté todo muy bien integrado. Bien la masa hasta que todo quede muy pastoso. Que no queden grumos de masa. Esos puntitos que se ven ahí son el anís. Le puse aproximadamente media cucharadita o máximo una cucharada de anís. Deshacemos muy bien. Y cuando ya esté todo muy deshecho vamos a empezar a montar nuestras cinco claras a punto de nieve. ¿Ok? Mis ocho onzas de margarina derretida. Ocho onzas. Lo sigo mezclando muy bien. Y la cucharadita de polvo de hornear se la voy a poner cuando esté poniendo las claras de los huevos. ¿Ok? Una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes y nuestra masa muy bien deshecha. Asegúrese que no queden grumos en su masa por favor. Para que le quede un pan bien elaborado. Ok. Ya tengo mis claras montadas. Y ahora voy a pasar a agregar mi cucharadita de polvo de hornear alternando. Alternando con mis claras montadas a punto de turrón. Continúo mezclando. Mezclo muy bien. Y ya voy preparando mis moldes. De preferencia que sus moldes no sean muy altos. ¿Ok? Y ya tenemos nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Y continuamos. Las harinas, nuestra masa está muy bien deshecha. Y todos nuestros ingredientes vamos a pasar a colocar en nuestros moldes. Colocamos y ya tenemos nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Y nos preparamos para hornear. Voy a seguir llenando mis moldes. ¿Ok? Las tengo ya en los moldes. Me salieron tres. No muy altas. Sino que de un poco bajas. Y una grande. Una mediana. Y una redonda pequeña. ¿Ok? Voy a poner en mi horno a 350 grados Fahrenheit. Por un espacio de 45 a 50 minutos. Si se tarda más yo les digo cuando salga el pan del horno. ¿Ok? 45 minutos y mi pan ya está. En este momento lo saco. Después de 45 minutos quedó así. Si ustedes las quedan más doradas la pueden dejar otro momentito más. Y así quedó mi pan de maíz. Y así quedó ya mi pan de maíz. Vamos a partirlo. Está suavecita. Muy suavecita. Si ustedes la quieren dejar un poquitito más alta la pueden hacer. Yo la hice más como. Aquí está. La pueden apreciar. Se llevó exactamente 45 minutos. Y si ustedes la quieren dejar maturada también lo pueden hacer. Y así quedó ya el pan de maíz. ¿Ok? Si la quieren más alta la pueden dejar más alta. Hasta la próxima. ¿Se les quiere bendiciones? Espero que les guste. Que les sirva la receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!